Estamos en el Día de la Juventud en la Avenida Venezuela, en la Casa de Mascareño, donde hay mucha gente joven que participa en nuestro programa Distrito Joven Santa Cruz. A lo largo de todo el año, pues hoy hemos concentrado muchas actividades aquí. La gente está participando muy bien, hay mucha gente, gente no tan joven y gente joven, con lo cual la mezcla es muy buena y al final hemos pasado una tarde en la Avenida Venezuela totalmente diferente. Vemos que es muy necesario que haya actividades como esta, que den la oportunidad de conocer la variedad de actividades que tienen a su disposición los jóvenes de Santa Cruz. Me parece genial esta iniciativa que han tenido para que los jóvenes podamos visualizar lo que hacemos, nuestras disciplinas, hay un montón de baile, de rap, de arte en general y está genial que en la calle podamos hacer exhibiciones.